Dios mío, ¿dónde estará esta mujer? ¡Yesenia! ¡Mi amor, ya voy! ¡Mi amor, ya voy! Estoy terminando. Dios mío, pero tú sí peleas, papi. ¿Cómo tú sí peleas? ¿Y qué es lo que tú estás haciendo allá adentro? Pensando antes de hacer... ¿Qué es lo que está esa mujer buscando por allá adentro? Ah, pero me está arreglando porque ya me tengo que ir para trabajar. Ese sueldo que tú tienes no alcanza para nada. Ajá. No, no alcanza. ¿Y con qué te arreglas? ¿Eh? Bueno, pero con lo mío. ¿Con lo tuyo? Con lo mío, claro. ¿Lo mío es lo tuyo y lo tuyo es tuyo? Es decir, yo el que estoy perdiendo aquí soy yo. Dios mío, ¿por qué es que tú me mueves a mapa? ¿Y para qué tú vas? Para trabajar, mi amor. ¿Pero a trabajar qué? A trabajar en mi trabajo. Que yo trabajo todos los días, de lunes a viernes. Ajá. Sí, claro. ¿Pero tú cambiaste de trabajo? Dime, lindo. Dime. Dime, dime tú. Es que lo tuyo no alcanza, mi amor. Tú ganas demasiado poco. Mira a ver si te suben ese sueldo. ¿Pero que me lo suban a dónde? A la tercera planta, seguramente. ¿Pero qué vas acá, mujer? Ay, por Dios. Tú sabes que ese jefe mío es un lío. Y todo el tiempo hay que quedarse, hay que quedarse, ahora, etcétera. Y nada, nada, nada. Tú vas a tener que aportar en esta casa. Tú vas a tener que aportar en esta casa. Claro, pero yo gasto mi salón y mis uñas y todo eso. En eso nada más, eh, pelo, uñas y comprándote zapaticos y vestidito apretado. ¿A quién te lo estás luciendo? Ten cuidado, mujer, eh. Pero, mi amor, no te pongas así. Ten cuidado, mujer. Ten cuidado, mujer. No te pongas así, mi amor. Mi amor, tú sabes que yo te amo. Y lo mío es mío y lo tuyo de los dos. Eh, sí, ya lo sé. Ya lo sé, ya lo sé. Sí, 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 ya. Está bien, está bien. La verdad es que tú y yo vivimos discutiendo, pero tú y yo nos amamos, mi amor. ¿Seguro? Claro que sí. Además, las discusiones son como las tal, el sabor de la pareja. ¿O no? Bueno, dicen que cuando la pareja es compatible, se compenetra en todo. Sí, yo creo que... ¿Tú no has visto los pajaritos que se mueren cuando se muere la pareja? Eso, eso. Vamos a probar eso. Eso te iba a decir. Cuando una... Dos gente se quieren tanto y uno se muere, el otro se muere el mes siguiente. Vamos a probarlo. ¿A probar qué? Tú te mueres primero. A ver. Ajá. A ver si yo me voy a morir. ¿De verdad? A ver si yo me voy a morir. No, pero ven acá. Amor, tú estás loca. Yo sabía que tú venías con una vaina rara. Pero, mi amor. ¡No! Te muevas, que el programa espectáculo...